Donald Trump, expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, propuso una medida extrema para combatir el crimen, autorizar un día realmente violento sin restricciones para la policía. Esta controvertida idea fue presentada durante un mítin en Pensilvania, donde Trump aseguró que permitiría a las fuerzas policiales ser extraordinariamente duros por un día. Trump culpa a los migrantes y a la izquierda liberal por el aumento del crimen en Estados Unidos. Según él, las fuerzas policiales se ven limitadas por restricciones y presiones externas, y permitirles actuar sin limitaciones sería la solución para acabar con los delitos. La propuesta ha generado una controversia en las redes sociales, donde muchos usuarios han señalado la similitud con la trama de la película La Purga. A pesar del rechazo generalizado, Trump considera que un día de caos y violencia sería clave para reducir los índices delictivos en Estados Unidos. Queda por ver si esta medida extrema ganará apoyo o si se convertirá en un factor más de polarización en la ya tensa campaña electoral estadounidense.